Música Devorándose las tierras cortas Anda un prieto en la cuadraya aquí Una fiera pa' quebrar las puertas Si Loreta no la tienen fácil Al pingüino le sobra postura Bajo el cuido de Antonio Mares Música Les tumbó el terrorista piedrero Cuando los jugaron de postrillos Ahí los reyes llegaron al precio Eran Frankie, Kilicri y su hijo No más pa' que se den una idea Más de veinte ha ganado el pingüino Música Ganó el rey de doscientas cincuenta A cuadra imperial y sierra brava Los dejó parados en cajones Les dio luz en la pura quebrada Después a una sexteta y en ferret Fue a tumbar a una leona enrachada Música A la cuadra Huitrón y Macías El pingüino mostró su poder Doscientas setenta y cincuenta en Gualer Y no pudo el enano cartel Y en los pinos en tercia al Popeye Cuadra y aquí traía más nivel Música Lo llevaron de nuevo a los pinos Con el piojo ganó una quinteta A la liebre de cuadra tres hace Fue a ganarle hasta doblintejas Y en el collo te cambio su nombre La cabeza metía el quematierra Música 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 ¡Listo, señor juez! 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 ¡Listo, señor juez!